Natalia Lafourcade cometió un error al atribuir los créditos de la canción Tésigo a Óscar Aviles, en lugar de al compositor original Augusto Polo Campos. Marco Polo, hijo del compositor original, exigió a la disquera de la cantante mexicana que los créditos sean arreglados y se atribuya la respectiva autoría a su padre. Marco Polo relató que la situación se ha repetido en varias ocasiones. Según explicó el hijo del compositor a El Comercio, para un comercial de hace una década la empresa Cemento Sol atribuyó el tema a Aviles y no a su padre. El guitarrista confirmó, de manera oficial, que la autoría correspondía a Polo Campos y el asunto quedó zanjado. Para nosotros lo ocurrido quedó como una anécdota. No lo tomamos a mal en ningún momento porque fue una confusión y ahora vuelve a pasar. Pero el autor de la canción, como está en la Sociedad Nacional de Autores y Compositores, es mi papá, indicó Marco Polo al medio. De manera formal solicitó a Abdaic, asociación que registró el tema TESIGO en el año 2000, contactarse con Sony, disquera de la Fourcade, para que se hagan los cambios correspondientes en los créditos de la canción. El autor es mi papá, Augusto Polo Campos, punto punto punto, hemos presentado una petición formal en Abdaic para que tome cartas en el asunto con Sony. Como familia estamos bien preocupados por eso, porque va a salir el disco y la autoría no es de Oscar Aviles, añadió. La asociación Abdaic comentó que Aviles tiene registradas 22 canciones de su autoría, entre ellas El Balz del Cucuneo y Bendito Amor. Marco Polo Vela por los temas de su padre, fallecido en enero del 2018. El disco de la artista, que rinde tributo al folclore latinoamericano, fue puesto a la venta el pasado viernes 9 de febrero.